Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de esos de novedades, de que van a sacar las marcas próximamente Voy a empezar con una cosa que me tiene muy obsesionada, bueno que ni introducción he hecho casi al vídeo para hablaros de ella Y es este de aquí, me lo enviaron desde Correngody, que de hecho con ellos hice colaboración con la máscara de rostro y la de cuello Pero esto no es colaboración, simplemente me lo han enviado y puedo hacer lo que quiera con él Llevo ya dos semanas utilizándolo, un pelín más de dos semanas Y estoy obsesionada con él porque es que encima me encanta por varias cosas Porque no tienes que utilizar ningún gel conductor ni ninguna Entonces para empezar es una ventaja porque inviertes en esto y ya está No tienes que estar gastando dinero constantemente en el gel conductor Segundo, son tres minutos de tu vida ¿Quién no tiene tres minutos en su vida para utilizar esto? De hecho es que yo lo que hago es, me hago la rutina facial, me aplico luego un serum en la zona del contorno de ojos Porque es que encima puedes utilizarlo llevando producto en el rostro, lo que no puedes llevar es protector solar Pero si puedes llevar un serum de ácido hialurónico por ejemplo Y te pones esto, tres minutos Yo mientras tanto por ejemplo me voy dando la crema de cuerpo y a lo que me he dado cuenta esto ya se ha apagado Y ya, maravilla maravillosa Y entonces es una luz LED que enciendes de aquí, ¿veis? Que se pone rojo Y cuando han pasado los tres minutos desaparece la luz y tú te das cuenta Puedes utilizarlo con las gafas que incluye Que son unas gafitas de estas como rayos uva o cerrar los ojos Entonces, o te tumbas en la cama relajada, puedes hacer lo que quieras Y yo estoy notando que tengo la zona como más despejada, como más blanca No sé cómo explicarlo, pero es lo que estoy viendo De hecho tengo un vídeo que me hice antes de empezar a utilizarlo Y me tengo que hacer vídeo de después Lo que pasa es que creo que me lo haré como al mes Porque esto te recomienda que lo utilices unas ocho semanas para ver los resultados completos Entonces igual me hago uno al mes para iros enseñando Y ya luego otro a los dos meses Os lo publicaré por Instagram y así vemos los efectos Tengo código de descuento que es Lucía ahí por si os interesa Pasamos a Clinique y desde Clinique me han enviado dos cositas Una de la marca Clinique Que es este producto de aquí, que es un City Block Y es un Daily Energy y con protección solar del 50 La verdad es que me llama mucho la atención porque siento que va a ser como muy luminoso Por lo que estoy leyendo es un bloqueador que te va a hacer defender la piel y mantenerla revitalizada Y creo que está más pensado para utilizar en la ciudad Y luego me han enviado también esta gorra de aquí ¡Ay que está personalizada la gorra! Bueno, es de la firma Wearing SVQ Y mirad, pone aquí LC que me muero Me la voy a probar ¿Qué tal? ¿Qué os parece? Pues oye esto para ir a la playita y que no te dé el sol Fenomenal Paso a Wishful Juda Que siempre envía unos neceseres que amo porque son así como holográficos Y luego transparentes y así Y me fascinan Y me han enviado los dos correctores Que estos ya están disponibles en Sephora Cuando os hice el vídeo sobre ellos aún no estaban Así que podéis ir a verlos Y veis mi opinión Y luego Luego lleva otros 6,4 mililitros aquí Y me han enviado también esto Que me hace mucha gracia que no sé yo esto Hasta qué punto funcionará o no Pero Tenemos aquí la mascarilla de la papada Que es la Chin Lift Y se supone que lo que hace es esculpirte la zona esta de aquí Tiene pipermine Que esto no sé qué hará No sé si al aportarte frescor aquí Igual se tersa un poco la piel No lo sé Tiene niacinamida Tiene péptidos Y tiene adenosina Y pone que te hace un efecto lifting Que te Como que te Saca la La Como se dice esto La La línea esta de aquí Y luego que te da un aspecto esculpido Y que te hidrata Muy bien que te hidrate la papada Eso es importante Me acaba de llegar esto de aquí De Givenchy Que de hecho Voy a tapar la dirección Pero Bueno A ver es que está por muchos lados No sé si se ve ahí Pero hay una etiqueta de frío Entonces Vamos a ver qué lleva dentro Mirad qué cosa más preciosa Y creo que ya sé Por qué es lo de frío Y es porque lleva estos Zumitos aquí Vamos a ver qué hay dentro Me muero con los zumitos estos O sea con el símbolo de Givenchy Es de Cristal Y son de The Cook Por si os interesa Os cuento la notita Esta que viene aquí Me pone Querida Lucía ¿Quieres una piel luminosa Y de acabado glow? Skin Perfect Es la nueva línea de tratamiento De Givenchy Para mantener la piel Y prevenir No para cuidar la piel Y prevenir los signos de la edad Vamos a ver Qué contiene Porque bueno Lleva esto de aquí Que puede ser más buenísimo Este Neceser Bueno Neceser No Llavero O sea es que es ideal Me parece Monísimo Y tenemos Por un lado Este de aquí Que es Skin Perfecto Que pone que es una crema compacta Que tiene protección solar Del 15 Mirad Qué cosa más preciosa Vale Es como Entiendo Que es un cushion Ay no Es una crema O sea estoy alucinando con este producto Huele muy bien además Y la cosa es que pone Que combina propiedades hidratantes De una crema de día Con Un acabado glow Y que este producto Que lo tengas a mano siempre Para proteger tu piel En un paso Pero necesito saber más sobre él Bueno Esto igual hay que probarlo en algún vídeo Y luego tenemos Este de aquí Que es el serum Eclat Vitaminado O sea Un glow serum Uff Esto tiene una pinta Vale Es un serum Súper ligerito Huele también Muy muy bien Y pues lo mismo Deja La sensación un poquito Es como de Ácido hialurónico Que te deja la zona Como repulpada Y muy hidratada Me gusta Y luego Tenemos Dos productos de labios Que estos son Tenemos el Milky Nude Y el Gousse Graigne No sé cómo se pronuncia eso Pero No sé si habéis visto Estos bálsamos Pero son una cosa Preciosa Marmoleada O sea Por cierto Creo que es cristal Eh Habéis visto que me han visto Unos glosses Tan tan bonitos Llevo yo ya gloss Y tiene bastante color Así que Si me pongo este encima No sé si se verá Qué bien huele esto Por Dios No se aprecia mucho Pero sí se ve un poco Que se me ha subido El tonito del labio ¿Verdad? Súper agradables Estos dos Bueno Y estos son unos bálsamos Embellecedores De labios Paso a enseñaros El lanzamiento De Origins Que es esto de aquí Que es una Glow Gusting Mask Y no la he probado todavía Pero he visto gente Utilizándola Y no sabéis El glow que deja De hecho lo que más me gusta De ella es que te la puedes Dejar como crema Durante todo el día Y el acabado Que le he visto a la gente De verdad De verdad Es súper glow Se supone que hay que aplicar Una capita fina en la piel Y masajearla Para activar Eh Los encapsulados Cuando dice encapsulados Yo me he imaginado Que lleva vitamina C Pero igual No Voy a mirar Si lleva ácido ascórbico Así que sí Tenemos vitamina C Desde Transparent Lab Me han enviado también El serum De Pure Glycerin Que este de aquí No es nuevo Ese tiene 15% De glicerina Y un 5% De complejo De aminoácidos Pero el que sí que es nuevo Es el CE Tetra Glow Que es un 5% De vitamina C E De vitamina C Tetra E Y luego tienen 1% De vitamina E Y este me da mucha curiosidad Porque no sé si lo veis Pero es una mezcla Entre serum Y aceite Entonces creo que Lo voy a amar Por cierto Me gustan mucho Los envases De esta marca Laia Martín Me ha enviado Desde su tienda Este productito De aquí Que es de Mocan Y me llama mucho La atención Porque bueno Aparte de que Las que he ido probando De la marca Por lo general Me han gustado Este de aquí Es un body balm Entonces entiendo Que va a ser Bastante hidratante Y es Autobronceador Entonces muero ganas Por probarlo Se supone que hay que utilizar Una cantidad pequeña De producto Y masajearla Por el cuerpo Que evites El contacto Con el agua Durante 5 A 8 horas Entonces En cuanto pruebe Os cuento No sabéis Lo emocionante Que fue Recibir este paquete De aquí De Paula's Choice Amo Todo lo que es el skin care Y si me mandan Un montón Un montón De cosas Para probar Pues soy La persona más feliz Del universo De hecho Hay uno de ellos Que creo que es uno De los más famosos De la marca Y es este de aquí Y es que es retinol Para el cuerpo Hay que probarlo Creo que lo voy a guardar Para cuando termine el verano Pero vamos Se supone que Disminuye La apariencia Del tono de la piel Que no es uniforme Ayuda a que la piel Se vea más firme A hidratarla Y solidarla Maravilla Y luego me han enviado Una gama Que es para piel Bastante seca Digamos Y es La gama Resist Que yo la más feliz Del mundo Porque además Me gusta que aquí pone Dry Very dry O sea sé yo Seca Muy seca Y esta de aquí Es una crema Con retinol Super reparadora Es ultra rica Entonces me va a gustar Mucho la textura Y luego ayuda A eliminar Los signos visibles De la edad Y que sirve Para cualquier Signo de la edad O sea que da igual Tu edad Luego me han enviado Este de aquí Que es para normal Seca Y esta es La crema hidratante Esta es más tipo Loción Por lo que leo Luego tenemos Este de aquí Que es la protección solar Del 50 Con antioxidantes Maravilla Ya sabéis que a mí Todo lo que sea Protección solar Me gusta Y luego tengo Esto Esto es felicidad Extremo también Es un 5% De alfa Hidroxid ácidos Y de hecho Paula Schoist Tiene también Un tónico Que es muy famoso Que también Es con ácidos Y luego tengo Esto de aquí Que es una Limpiadora Para piel Normal A seca Que ayuda A eliminar El maquillaje Y que ayuda A proteger La barrera De la piel Y el último Producto Que me han enviado Es que también Me va a gustar Muchísimo Porque es este de aquí Que es bueno Me va a gustar Por la descripción Yo creo que me va a gustar Mucho Y es una mascarilla Que es súper hidratante Para la noche A mí estas cosas Me encanta utilizarlas En verano Porque siento además Que después de tomar el sol O de mucho calor Es como que le das paz A la piel Hidratándola Podemos alucinar Con la caja Que me envió Sephora O sea Puedo ser yo más feliz No Y de hecho Esto no lo quiero tirar Deja que tu pelo Hable por ti Yo feliz Entonces vamos a ver Lo que contiene Esto de aquí No sé si sabíais Que existía Os lo enseñé yo ya Porque me lo dieron ¿Dónde me lo dieron? Me lo dieron Me parece que me lo dieron Y me han dado ¿Este es el grande? No, no lo sé Tiene 250 mililitros Y es el Olaplex Número 4P Y este es el que sirve Para rubios Entonces Yo ahora mismo no estoy rubia Pero no descarto Empezar a hacerlo O hacerme algunas mechitas Así un poco más claritas Para darle un poco de vida Al pelo Igual me espero ya A que termine verano Pero es algo que va a pasar Luego me han dado también Esto de aquí Que es un Moroccanoil Light El Light nunca lo he probado Yo siempre he utilizado el normal Porque siento que mi pelo Pues al ser tan largo El normal le iba bien Pero es verdad que ahora Al no tenerlo teñido Igual no me hace falta Tan grueso Así que probaré este Y os contaré Y me han enviado este de aquí Que es el de Guisou Que este yo tenía uno mini Que compré yo misma Y no sé dónde está Así que bueno Me va bien Porque el otro creo que lo probé Una vez Y no sé qué hice con él Así que probaré este Y os contaré Sabéis que Ole Hendricksen Tiene un montón de cosas Que me gustan Pero creo que no había probado Nada de cuerpo Y es que ha salido esto de aquí Que es Por un lado Tenemos La manteca hidratante Que esta Es hidratante Y tiene también Alfa hidroxiácidos Tiene enzimas de frutas Y cafeína Entonces todo esto Hará como que la piel Se vea más suavizada Más firme Y luego tenemos también Esto de aquí Que es El aceite Y yo como estoy tan Into el glow En cuanto se me termine El que estoy utilizando De Clarins Voy a utilizar Este de aquí Porque es un reafirmante Para el cuerpo Y este lo que tiene Es extracto De elderberry Y luego tiene también Péptidos veganos Y pone que es un aceite Que se absorbe rápido Y que te da elasticidad Entonces yo lo pruebo Y me hace mucha gracia Porque se han unido Junto con Smile Makers Y me han enviado Esto de aquí Que esto de aquí Es como una lengua Vibradora Porque se llama The French Lover Tongue Vibrator Pues sí Es una lengua vibradora Bueno muchas cosas Que es waterproof Que es body safe Que es súper silencioso Que tiene cuatro velocidades Y que como que te descubras A ti mismo Bueno pues oye Una piel estupenda Este verano Este neceser de aquí Es de Kiko Y vamos a descubrir juntos Lo que contiene Porque real que hay Una barbaridad De productos Empiezo con esto de aquí Oh Esto es un Shine Bright Entonces esto es Para todo el cuerpo Oh Dios mío Esto Vamos a probarlo Se ve ahí Es doradito Madre mía Es como una especie De aceite Aceite No aceite Que ilumina la piel Luego Tenemos este de aquí Ah esto es un Fijador De maquillaje Que cosas más bonitas Están saliendo Por favor Es que no había abierto Nada Ya os lo he dicho Amo cuando se ven Las cosas así Que más Que más Que más Luego tenemos Este labial Que este sí que Lo había abierto Es un tono precioso Y no sabéis El envase O sea el envase La barra Lo bonita que es Es el tono Make me queen Este es el bronceador Por cierto Es el tono 02 Burnt Sienna Y me gustan mucho Los bronceadores De De Kiko Y huele súper bien Me gustan muchísimo Los bronceadores de Kiko Todos los años sacan Y la verdad es que Son maravillosos Lo que os iba a decir Es que le di la paleta De ojos A marico Y me pareció Súper bonita No sé si es esta No Esto es el colorete El colorete Es el tono 03 Universal Mo Y ay Que cosa más bonita También Es muy bonita Esta colección Creo que esto Sí que va a ser La paleta No Powder foundation Protección solar De 50 Me encanta Tono 05 Almond Ah mira Que bien Porque además Estoy en busca De como una protección Para reaplicar En el rostro Entonces esto Me va a venir Fenomenal Luego tenemos Esto de aquí Que Este es el Esto si lo había visto También por redes Que yo creo que Esto es una especie De clon Del de Charlotte Tilbury Vamos a ver El envase Es el mismo Poco gusto Que no me gusta Este tipo de envases Porque a la larga Son muy cochinos Y el tono Es así Entonces Creo que Tendríamos que hacer Algún vídeo O stories O algo Para poder probar Todo esto Esto de aquí Me lo enviaron Desde Look Fantastic Y es de Olaplex Es el número 9 Es uno de los nuevos productos Que ha salido de Olaplex Y es un serum Un serum rico Antioxidante Que mejora La movilidad Del pelo Lo suaviza Y lo protege Entonces En teoría Es como un serum Para protegerte el pelo Yo creo que esto Lo utilizaría en húmedo Entonces Estoy deseando probarlo Y contaros De todas formas Ya sabéis que Si os interesa Yo creo que El Look Fantastic Es donde mejor tienen Siempre de precio Los productos de Olaplex Mirad esta maravilla De azul Que la tenía guardada Para enseñarosla Pero estoy deseando Estrenarla Es la nueva Máscara de pestañas De Lancome Me muero Esta de aquí ya existía Yo creo que esto también Pero esta máscara de pestañas O sea Que es esta cosa tan lujosa Y tan preciosa Además se supone que lleva tratamiento Entonces En cuanto la pruebe Os cuento Desde Physicians Formula Me enviaron esta cajita Con algunas de sus novedades Y os las voy a enseñar Porque tienen cosas muy monas Una de ellas es Esta paleta Creo que han sacado dos Una de ellas Ay que me huele Huele igual que el bronceador No sé si lo tendríais Pero bueno Esta se llama Tropical Days Y me gusta Porque son unos tonos neutros Pero luego lleva otros Así como con más colorido Y creo que Le puedo sacar bastante uso Y la otra que me han enviado También es Muy bonita Es esta de aquí Esta se llama Saltry Night Y esta sí que tiene algún tono Como con más brillitos Pero monísima también Y Bueno es que Todos los envases Son una monada Este de aquí es un eyeliner Que es de Monoi Es mate Y luego tenemos La máscara de pestaña Que es de la gama Butter Y mirad Que bonita es también Se supone que lo que hace Bueno si te deja las pestañas Como aquí Me va a gustar mucho Se supone que es una máscara Que te da mucho volumen Y longitud Desde Skin Beauty Me han enviado Esto de aquí Que me hace muy feliz Es su dispositivo De blanqueamiento dental Creo que me han dado Código de descuento Si es así Os lo dejo aquí Bueno y en la cajita de info también Y pone que es un tratamiento Blanqueante dental De 20 minutos Para todos los géneros Entonces Incluye dos jeringuillas Y luego el dispositivo Creo que de esto Os voy a hacer Vídeo también O bueno Vídeo no Creo que os haré un reel O algo así Porque me apetece muchísimo probarlo Y obviamente me haré fotos O vídeos Del antes Y del después No sé si probarlo ya Esto O sea no ahora mismo Pero estoy deseando probarlo Y lo que me gusta Es que se utiliza una vez a la semana O cada dos semanas Es decir No es de estos Que tienes que estarte Todos los días Tres horas al día Sin comer Ni beber nada No Me parece bastante práctico Desde LAS me han enviado Esto de aquí Que además es una iniciativa Muy bonita Y es que LAS quiere dar Más visibilidad A las cárceles de delfines Para que las eliminen Entonces Mirad que cosa preciosísima Que es que encima huele Te quieres morir De lo bien que huele Mira Bueno Lo bien que huele Y lo bonito que es Es este delfín En azul Que por cierto Huele delicioso Y para el verano Es ideal porque tiene Eucalipto A ver que he leído que tenía Eucalipto Y hierba limón O sea os juro que huele A que quiero que creen Este perfume Y es un Bueno os leo Este precioso y solidario Jabón delfín De LAS Está lleno de amor Pasión Y lucha para que delfines Y cetáceos Nazcan Crezcan Y se reproduzcan Y mueren en libertad En su hábitat Para ello necesitamos Una ley de prohibición De delfinarios en España Porque este país Es la mayor cárcel De delfines De Europa Por cierto No vayáis a cosas De delfines Quiero decir No En plan Vamos a ver este show Con delfines Obviamente esos delfines No son libres Tengo muchísimas cosas Más para enseñaros Pero creo que se me iba a quedar El vídeo demasiado laco En plan Dos horas de vídeo Así que decidme Si os apetece Como una segunda parte Muy temprana Sobre Estos productos recibidos Y novedades de marcas Como siempre Muchas gracias Por verme Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós